Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 22 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Epafrodito, colaborador de San Pablo. Etimológicamente, su nombre significa amable. Parece haber nacido en Filipo. San Pablo usa los siguientes términos para hablar de él. Mi hermano, mi colaborador y mi compañero de arma. Filipense 11.25 En una de las prisiones que sufrió Pablo, ya sea en Éfeso o en Roma, llegó hasta él como emisario para llevarle una nueva coleta de parte de dos filipenses. Y no solo eso, sino que trae su propia ayuda personal y su disposición para colaborar en la evangelización. Durante su permanencia junto al apóstol, cayó enfermo de cuidado, pero Dios tuvo misericordia de él y no quiso añadir tristeza sobre la tristeza al alma de Pablo. Los mismos filipenses, al saber que su emisario había estado enfermo, ardían en deseo de volverlo a ver. A pesar del vacío que iba a dejar en el corazón de San Pablo, éste no dudó un momento en separarse de su amado Epafrodito y así lo envió de nuevo a su comunidad de origen, haciéndolo portador de la hermosa carta a los filipenses. La figura de Epafrodito, el colaborador amable, ha llegado a nosotros como la del mensajero fiel. Epafrodito es un modelo silencioso para los miembros de las comunidades cristianas de hoy en día. Queridos hermanos y hermanas, pedimos al Señor que nos conceda la gracia de imitar las virtudes de San Epafrodito para que sepamos agradarle más a través del servicio y la colaboración. Y no olvides que tú también has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.